Podría ser irreversible, y yo lo refuerzo al potencial porque espero que así sea, básicamente, el derretimiento de los glaciares en la zona de nuestra cordillera, que tiene un montón de glaciares. Ustedes han hecho un relevamiento impresionante. Pero bueno, esto genera mucha preocupación, Pierre. Sí, bueno, primero un poquito de contexto para la noticia. Tiene que ver con la información que salió del último informe del IPCC, que es este panel internacional de científicos, que cada cinco o seis años se juntan para tratar de poner toda la información que tenemos sobre el cambio climático, sistematizarla, ordenarla y tratar de dar un mensaje claro. Esta información tiene que ver con ese informe. En ese informe participaron, fue el informe número seis del IPCC, o sea, no es la primera vez que este mensaje sale. Y en esta oportunidad tuvimos la suerte de que dos investigadores de Elianila, Juan Rivera y Lucas Ruiz, participaron en el armado. Entonces, pudimos conocer mucho mejor cómo es todo el trasfondo de este informe. Y sí, las noticias que tienen que ver con la alta montaña, y con nuestra región en particular, tienen el foco en estos cambios que hemos visto en las últimas décadas de retroceso generalizado de glaciares y reducción de la cobertura anival. Pierre, ¿y esto es parte del lío que tenemos en el planeta? O viste que hay algunos que son un poco negacionistas que dicen, bueno, pero esto ha pasado en la historia de la humanidad. Antes había un mar, antes había un océano y ahora hay una montaña. Es posible que sea así, pero se van adelantando los tiempos también. Sí, acá hay que tener en cuenta varias cosas. Y vamos a ver algunos indicadores, por ejemplo. Una cosa son los cambios, o sea, por ejemplo, la temperatura que tenemos hoy en el planeta ha estado en otras eras geológicas, pero los cambios, las tasas de cambio que vemos ahora son muchísimo más grandes. Y hay indicadores, por ejemplo, el nivel de concentración de dióxido de carbono, uno de los gases principales de efecto invernadero que tenemos hoy, no existió en los últimos dos millones de años. Entonces ahí sí tenemos métricas que se salen completamente de todo lo que podemos comparar. El nivel de metano y de óxido nitroso en la atmósfera también están afuera de los valores de los últimos 800.000 años. Entonces ahí ya, en toda la historia reciente que podemos analizar, que podemos ir a investigar, por ejemplo, en los testigos de hielo que guardan esas concentraciones de gases de efecto invernadero, estamos completamente fuera de escala. Y eso sí, se ha incrementado y ya a partir de 1950 la señal humana en los cambios que estamos viendo a nivel planetario, no solo en la atmósfera, también los cambios en los glaciares, los cambios en los océanos, no tienen precedentes en el registro que nosotros podemos analizar en los últimos miles o cientos de miles de años. Y según lo que ustedes analizan, ¿se puede revertir esto? ¿Así como lo hemos llevado para mal, llevarlo para bien? Lo más importante en este momento es frenar el forzante que está, digamos, empujando o disparando todos estos desequilibrios, que justamente son las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que nosotros vemos no es que no hay la posibilidad de revertirlo. Por ejemplo, si vamos a los glaciares, que en mi caso yo estoy enfocado en el estudio de glaciares, cada una de las últimas cuatro décadas ha visto pérdidas mayores en la reducción de glaciares. Esto significa que el problema se está acelerando. No estamos frenando el problema, lo estamos acelerando. Para esto lo más importante es frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en la medida que logremos eso, y por eso la gran recomendación del panel de expertos de cambio climático es reducir y ir hacia una transición de energías verdes, recién ahí vamos a frenar estos procesos que, como decimos, no es que se están estabilizando, se están acelerando. Las pérdidas han sido cada vez más grandes y los aumentos de temperatura también. Lo vemos en la frecuencia, por ejemplo, de incendios forestales, como los que hay en Córdoba. eventos extremos como tormentas de verano y un montón de otros indicadores que van en ese sentido. Ahora, hoy hasta, digo, para revertir esto tendrían que haber políticas públicas. Hoy hasta los partidos toman posición en relación a si hay que revertir o si es un invento de la humanidad esto del calentamiento global. Dependiendo de qué área política ocupes, de qué tendencia, es increíble eso, pero sucede. Yo pienso que, bueno, un ejemplo que se compara mucho con lo que pasó con la esencia del clima es lo que pasó con el caso del tabaco. Durante décadas, las empresas de tabaco, que eran tremendamente poderosas, pudieron hacer lobby, instalar la idea de que el tabaco no generaba un impacto negativo en la salud. Estud eran sponsor, por ejemplo, de la mayoría de grandes eventos deportivos en el planeta. Y con el tiempo la evidencia se hizo completamente abrumadora de que sí había un impacto y hoy todos sabemos los efectos que hay del tabaco. Eso no quiere decir que desaparece la posibilidad de fumar, pero sí tenemos conciencia de lo que pasa. Con el clima pasó un poco lo mismo y justamente por eso en la introducción les comentaba el IPCC. El esfuerzo que ha hecho la comunidad científica para juntar toda esta información es descomunal. Por ejemplo, el IPCC se organiza hoy en tres tomos, los informes estos del IPCC, y en cada uno de estos tomos hay entre 200 y 300 autores por tomo de todas las especialidades del clima de todos los países del mundo. Nosotros, como les decía, tuvimos la suerte de participar en el tomo 1, que es el que explica cómo ha sido el cambio climático y cuáles son todos los indicadores que podemos usar. Después eso se pone a consideración y cada uno de esos tomos ha tenido decenas de miles de comentarios. Cualquier científico, cualquier ciudadano puede entrar en la plataforma y decir yo estoy viendo esta cosa o este registro de clima, por ejemplo, del aeropuerto de Mendoza no está considerado. Entonces sumar esas evidencias. Y con todo eso se construye este que es el sexto informe. Y yo buscaba la evidencia, antes de venir acá, del primer informe, que es de 1990, que dice en sus primeras conclusiones, habla del retroceso de glaciares, de los cambios que se están viendo y justamente de los gases de efecto invernadero como motor de estos cambios. Entonces ya desde 1990 la comunidad científica internacional tiene un gran consenso sobre que esto es así. Después hay un montón de otras fuentes de información o intereses que pueden hacer pensar que este mensaje no es claro, pero a nivel de evidencia científica es completamente abrumador. De nuevo, en el caso nuestro, Argentina tiene 14.000 glaciares. Hay algunos glaciares que han tenido ciertas señales de avance y la inmensa mayoría ha tenido tasas, como dijimos, de retroceso cada vez más fuertes. Pierre, ¿y vos notás que las grandes potencias se están poniendo las pilas con esto o no? Porque yo marco las grandes potencias que son las que mueven la aguja. No quiere decir que el resto no tengamos que hacer nada. Claramente cada uno puede aportar su grano de arena. Pero creo que hay dos o tres que mueven, sin lugar a dudas, esta emisión de gases. Vemos que se trata, que se habla, que hacen convenciones, encuentros. ¿Ves ahí un cambio honesto, radical en la situación? Obviamente, desde el lugar donde lo medimos nosotros, desde las consecuencias que podemos ver, por ejemplo, en la alta montaña, los cambios son muy lentos, son difíciles de percibir. Pero sí se ve, obviamente, la responsabilidad en la emisión de gases de efecto invernadero no es igual. Los países desarrollados hoy, básicamente Estados Unidos, Europa, son los responsables de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero. Entonces, son los que más acciones tienen que tomar. Y son los países que, en muchos casos, incluso China, que es un país, digamos, dentro de las economías que se desarrollaron más tardidamente, que está emitiendo muchos gases de efecto invernadero, pero también está empujando mucho una transición eléctrica. También está electrificando, por ejemplo, gran parte de su parque automotor y financiando iniciativas para que los ciudadanos se muevan en medios de transporte eléctrico. Entonces, hay un esfuerzo, hay una toma de conciencia. Lamentablemente, cambiar estas grandes infraestructuras a nivel nacional lleva tiempo y los tiempos se nos achican. Los cambios que vemos son muy fuertes. Ahí vemos, por ejemplo, algunas imágenes de lo que fue el caso de Aconcagua, que tuvimos en enero de este año, donde aparecieron lagunas en alta montaña en zonas donde no hay en el registro, por ejemplo, que tenemos de imágenes de los últimos 20 años. Y de repente, con una onda de calor, que fue una de las más grandes del registro, empezamos a ver este derretimiento en zonas de montaña que no habían sufrido este derretimiento hasta ahora. Claro, bueno, eso es fuertísimo. Yo hago un poco de hincapié en esto de las decisiones políticas, porque pienso en un Bolsonaro, por ejemplo, con un Amazonas prendido fuego y que le importó bastante poco. Tenés un pulmón tan importante como el Amazonas y a él le importaba nada. Y muchos tienen esa tendencia política, muchos piensan de esa manera. Les importa muy poco el calentamiento global, les importa muy poco lo que está pasando. A mí me parece tremendo, ¿no? Pero sucede. Sí, lamentablemente hemos visto un ascenso de varios países relevantes del mundo y el nuestro no escapa de esa tendencia, lamentablemente. Los líderes políticos, este gobierno actual, son escépticos o no confían en la cantidad de información absolutamente abrumadora que existe acerca, no solo del cambio climático, sino todos los cambios ambientales que estamos viendo. Aumento del nivel del mar, acidificación de los océanos, cambios fenomenales de uso del suelo. Hablabas del caso del Amazonas, pero nosotros lo hemos visto acá, el pastizal pampeano, que es uno de los ecosistemas más grandes de Argentina, prácticamente ha desaparecido por los cambios para el uso de agricultura y ganadería. O sea, vemos los cambios acá en el pie de monte y nosotros en particular, que estudiamos la alta montaña, lo vemos en la nieve en cordillera, la cantidad de días de nieve, la cantidad de nieve que cae de año en año. La evidencia es completamente abrumadora y en mi opinión personal es realmente temerario afirmar hoy con toda esta evidencia de conocimiento que esto no está pasando. Lamentablemente es cierto que es una tendencia de varios líderes de grandes países que han manifestado su escepticismo, en mi opinión, por lo menos desde una gran ignorancia de todo este trabajo que se viene haciendo hace décadas para tratar de ser muy claro de qué es lo que sabemos. Y bien lo marcaste vos, hay muchos intereses también atrás, y algunos responden a esos intereses. Pierre, siempre es un gusto charlar con vos.